Volvió Marcelo. ¡Buenas noches, América! Empezó el show más espectacular del país. Increíble lo que vimos recién, una cosa increíble. El despliegue más grande de la televisión. Espectacular. Esta noche, 22.30. Atraigando y bailando 2016. La pista más imponente se enciende. Abre Evander Holyfield. Una nueva temporada del certamen más famoso. ¿Tus cosas bien? ¿La vida? Bailando 2016 en Show Band. ¡Felices de estar otra vez aquí en la televisión argentina y en la pantalla del 13! Esta noche, 22.30. ¡Prendete al 13!